vale o sea que vale hemos creado ya hemos creado ya el bucket de S3 con lo que nosotros necesitamos entonces teóricamente tenemos las claves que hemos creado de IAMP con el login que sería como la primera clave y luego la secret key que sería la segunda ese usuario te ha asignado un grupo que tiene permisos de S3 que tiene todos los permisos que tenemos asociados con todas las políticas que le hemos metido de temas de administración de todos los servicios que tenemos que manejar y a partir de ahí lo que ya podemos empezar a hacer es crear estos scripts de Terraform que nos permitan poder acceder entonces lo que estabas comentando es que tú lo que haces es meter esos datos de login por decirlo de alguna manera dentro de lo que vas creando es un fichero de environment que lo tienes llamado .em si no recuerdo mal y ahí lo que vas haciendo es metiendo el AW Access Key el AW Secret Access Key y el AWS de Fall Region muy importante tenerlos definidos para que cuando crees los servicios vayan todos a esa misma región y no a Ohio y luego no los veamos y bueno pues que eso quede ya reflejado ¿no? por decirlo de alguna manera un dato cuando si entran en el mundo de AWS ¿verdad? y están en Europa y es importante que los datos estén en Europa utilicen Irlanda es por defecto creo que casi 15% más barato que acá en Alemania si están en Latinoamérica no utilicen Sao Paulo es la más cara de todos ¿verdad? no es que no le quiera hacer promoción pero es muy cara ¿verdad? si no importa donde están los datos Virginia del Norte es el más barato de todos vale lo único que si escoges una región que está a tomar por el culo de lo que estás haciendo lo que vas a hacer es que tú tienes claro si no vas a hacer un uso intensivo colocan un servidor de videojuegos que donde la latencia ha sido un problema ¿no? entonces al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo es escoger un sitio donde nosotros se supone que queremos guardar los datos ¿no? entonces exactamente entonces como es un backup puede estar en todas partes del mundo no tiene por qué estar necesariamente en una región cercana a nosotros aunque teóricamente sería lo mejor porque tenemos el menor grado de latencia ¿no? y mayores velocidades de acceso ¿no? exactamente y si digamos que el factor ok digo ok estoy empezando con mi aplicación web ¿verdad? es pequeña tengo un presupuesto recortado acabo de crear mi empresa o soy autónomo ¿verdad? y no tengo mucho dinero no quiero gastar sencillamente mucho dinero y no me importa donde estén las cosas ¿verdad? y no importa la latencia estos serían los dos consejos ¿verdad? vale la pena porque uno dirá ok son un par de centavos la hora pero al final del mes son un par de euros y al final de año son un par tal vez de cientos de euros o decenas de euros hablando de temas de euros y dinero y AWS que lo estábamos comentando es cierto que cuando tú te das de alta por primera vez en AWS dispones como de un tiempo de gracia o hay un tier gratuito donde puedes empezar a juguetear con este tipo de cosas y no necesariamente te van a cobrar dinero entonces es importante que lo comentemos para que así la tienes en alemán vale bueno la capa gratuita de AWS es bastante amplia ¿no? entonces bueno pues tienes 12 meses de uso gratuito y luego otra serie de recursos que son gratuitos para siempre ¿no? que bueno ya lo hablaremos luego con las máquinas de F2 las T2, T3 ¿no? que están las nuevas ahora ¿no? y que te ofrecen bueno pues una especie de capita gratuita que puedes empezar a utilizar a partir de ahí ¿no? de los distintos recursos exactamente con estos servicios te armas un blog ¿verdad? en WordPress que te puedes aguantar una buena cantidad de usuarios ¿verdad? sin gastar ni medio tienes una base de datos dedicada, tienes un servidor para aplicaciones y tienes 5 GB para espacio claro no es mucho ¿verdad? pero es gratis pero para guardar estados de terraform más que suficiente y creo que puedes guardar, yo no creo ni que los estados de terraform de Amazon mismo tenga tantos 5 GB estamos hablando de un archivo de texto así que por eso vale vamos a comentar otra cosa que me parece que es importante todos los ejemplos que estamos ejecutando nosotros y lo que es el coste de AWS claro, nosotros ya hemos pasado ese periodo de gracia de los 12 meses están saliendo de nuestro bolsillo es decir, todos los ejemplos que estamos ejecutando en DigitalOcean todos los ejemplos que estamos ejecutando en AWS los estamos pagando nosotros nadie nos está patrocinando esto y lo estamos pagando nosotros Jeff Bezos, si llegas a ver nuestro podcast, ¿verdad? o lo llegas a escuchar, por favor aunque sea, es una pequeña donación para seguir haciendo la parte de AWS lo tenemos un poco lejos pero ¿sabes a quién me gustaría mucho traer? a las mujeres que hacen el podcast de talleres de AWS en español a mí me gustaría mucho traerlas claro, ellas no nos van a ver seguro porque ni nos conocerán ni nada parecido pero lo vamos a intentar creo que son bastante abiertas o sea, tiene un correo electrónico donde podemos contactar nos podéis poner en los comentarios si os gustaría que las trajéramos para que nos pudieran comentar cositas de AWS también exactamente, creo que podemos hacer un entrecambio una cosita aquí, ¿verdad? que para los desarrolladores entre nosotros que dicen, ok, yo con la infraestructura no me conozco bien, no quiero mucho no es mi tema ¿verdad? tienen aquí un millón al mes estamos hablando de solicitudes gratuitas por mes a una función lambda es bien interesante, ¿verdad? para probar cómo trabaja mi función y son... yo no soy desarrollador como tal, ¿verdad? pero de vez en cuando agarro una función lambda y me pongo a juguetear con ella vale, si no saben lo que es una función lambda básicamente es una función dentro de cloud es decir, tú lo que tienes es un servicio que tienen almacenadas esas funciones esto sería parte de lo que suelen llamar serverless, ¿vale? es decir, de ejecución de que en vez de tener un servidor que tengas que dar de alta para hacer determinado tipo de cuestiones pues eso, que finalmente es como una función de cloud, ¿no? donde tú vas a lanzar un conjunto de datos y él te va a devolver una determinada respuesta pero que en vez de gastar cómputo de tu ordenador pues va a gastar cómputo de cloud y que esto entraría dentro de la parte de serverless es decir, que tú no estás pagando por el servidor sino solamente pagas por lo que es el servicio del acceso a esa determinada funcionalidad, ¿no? muchas empresas grandes que lo hacen en Amazon utilizan lambda para saber cuánto me cuesta por ejemplo, generar información para un newsletter o algo así, ¿verdad? y es muy interesante porque tienen el coste exactamente y lo pueden dividir en las lambdas, ¿verdad? y saben, ok, el newsletter del mes de octubre me costó, qué sé yo, 5 pavos porque tardó 5 minutos, ¿verdad? en correr, por poner un ejemplo es muy interesante, ¿verdad? y es para... yo aconsejaría que una persona que quiera experimentar un poco ¿verdad? y le aparezca toda esta parte de la infraestructura mucho que empiece por Lambda hay un par de funciones de Amazon, ¿verdad? que podemos tocar en otros capítulos muy interesantes bueno a mí lo del tema de serverless tengo una relación a monodio porque es el intento de decir no pongas tú el servidor tonto si te lo pongo yo, ya me encargo yo de hacer todo tú págame todo tu dinero pero sí, sí o sea, está guay cómo hacer, pues eso como los servicios estos, por ejemplo que tiene Google, ¿no? pues como por ejemplo Fireworks que me parece un servicio serverless cojonudo pero tú te despreocupas de la parte de arquitectura y tú simplemente lo que haces es manejar los datos de manera remota las configuraciones remotas o cosas de ese estilo o ahora que yo estoy experimentando con no sé si conoces Parse Server que es como es el Firebase libre, ¿no? por decirlo de alguna manera así muy, 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 muy a grosso modo, ¿eh? y que estoy experimentando y ahora estoy haciendo materiales para Android, ¿no? para acceder a ese servicio basado en un servicio en la nube que es igual que Firebase que se llama Back for App que lo único que tiene es un servidor Parse y que te lo ofrecen de manera también con capa gratuita y tal pero al menos sabes que tú esos datos que tienes ahí te los puedes llevar a otro sitio con el mismo software, ¿no? que es la parte interesante, ¿no? por decirlo de alguna manera vale, perdona que te había cortado vale, entonces vamos a resolver no, no perdemos ya tenemos hemos creado la cuenta le hemos asignado los permisos hemos creado tenemos los keys sí, tenemos tenemos lo que son las claves de acceso hemos hablado lo del tema de las regiones hemos creado el bucket de S3, ¿no? entonces el siguiente paso lógico sería crear las claves SSH que nosotros vamos a utilizar luego para eso, ¿no? exactamente entonces, ¿cómo podemos hacer eso? primeramente tenemos que decir la TerraFarm empieza a utilizar el backend que creé para ti ¿verdad? hay dos formas de hacerlo una es la la CLI la la el tool de Amazon ¿verdad? tiene soporta perfiles aquí como se dan cuenta están los los comenté ¿verdad? sí este sería mi perfil lo puedes utilizar así esto es bueno si trabajas en un equipo porque cada quien tiene el perfil que se llama mi empresa ¿verdad? sí o proyecto A ¿verdad? y cada uno lo tiene y no tienes que así te estás seguro que no van a terminar en el repositorio ningunas credenciales ¿verdad? es muy importante lo puedes se tiene que colocar aquí ¿verdad? y luego crear el provider antes de que hagas eso perdóname ¿sí? vale en el bucket que tú tienes ahí seleccionado que pone informe en vtf status los states ¿no? y la key que tienes definida como terraform.tf state que es el fichero que tienes que subir por decirlo de alguna manera ¿puedes enseñar la correlación de eso con el con el bucket que tú ya tenías creado con anterioridad porque el que hemos creado ha sido como uno de ejemplo para que para que así la gente vea que que lo que pones en un lado tiene que tiene que ser lo que aparezca en ese en ese otro lado ¿no? para que veamos un poquito por donde van con gusto aquí tenemos el el bucket vale o sea que nosotros te hemos creado el informe ¿no? se llama informe nube guión tf status ¿no? que es el bucket como tal que dentro tiene un objeto que en este caso sería el terraform.tf state ¿no? exactamente que tiene una ruta y un sistema de acceso tal con todo este rollo ¿no? con este tipo con todo este tipo de cosas exactamente con toda la información que es capaz de almacenar ¿no? por decirlo de alguna manera si la información no es mucho porque como lo destruía anteriormente exactamente exactamente vale y esto es lo que tiene correlación con el otro ¿no? es decir con el nombre que hemos puesto en el bucket aquí exactamente este es el bucket ¿verdad? este es sencillamente el nombre como quiero se llaman mis archivos puedes llamarlo proyecto A o tal vez tomar el nombre de la región lo que quieras le puedes poner lo que quieras ¿verdad? esto es encriptado esto es para que terraform lo transmita ¿verdad? encriptado vale esto es como decía anteriormente la región ya digo porque está como comentario ¿verdad? el nombre del perfil y donde están guardadas las credenciales esto es la parte de cuando se hace ABS configure o configura ABS ¿verdad? que le das tus credenciales ¿verdad? y aquí lo que tienes este es el proveedor de ABS este es por decirlo el plugin de terraform para poder hablar con AWS ¿verdad? vale aquí le doy la región por default ¿verdad? que es la región donde se va a crear todo vale una duda perdóname antes de que pases a eso a ver es muy importante como veis de que o sea lo del proveedor es lo que vamos a utilizar a partir de ese punto pero es muy importante que como veis que dentro del apartado de terraform está el backend necesario para poder albergar los datos de terraform donde S3 es el protocolo genérico o sea aquí no estaríamos utilizando de momento lo que sería el proveedor de WS per se sino lo que estaríamos utilizando es el proveedor de S3 ¿no? o el backend solo de S3 donde aquí lo que tendrías que meterle son los datos aquí la duda que yo tengo es vale si tú colocas el backend de S3 ¿no? y tú le has colocado ese nombre ¿no? y le has dicho que es lo que quieres guardar y que esté encriptado claro ahí lo que me faltaría es vale ¿y dónde está dado de alta ese 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 bucket de S3 con ese nombre ¿no? ¿dónde se establece esa relación? si para Amazon ¿verdad? el digamos que completar la URL lo hace Terraform el mismo si en este caso vas a utilizar un Minio ¿verdad? si tienes que definir el endpoint ¿verdad? o el punto final que sería la URL de tu creo que ya te entiendo o sea como que él asume automáticamente ¿no? él asume automáticamente que si utilizas S3 será un S3 de Amazon ¿no? exactamente entonces te cogerá los datos que tú tengas definido en el fichero de entorno ¿no? exactamente ¿vale? y si tú tienes una región predefinida que se llama EUWEST1 ¿no? pues él automáticamente te va a buscar a Amazon a la región de EUWEST1 con el nombre que tú te hayas explicado con las credenciales que teníamos en ese fichero de variables de entorno ¿no? exactamente vale, vale, vale perdón, perdón ok, no hay problema si se hace un si se tiene un S3 propio como un minion ¿verdad? corriendo en algún servidor este le das el endpoint tuyo aquí una acotación tú puedes utilizar una región para tu backend ¿verdad? y puedes utilizar una región para tus recursos no tienen que ser igual correcto, correcto si es importante de que ahí si le podríamos indicar a qué región concreto dentro de AWS queremos entrar para poder localizar el recurso pero se sobreentiende que si es S3 ¿no? él va a intentar inicialmente tirar de AWS y si no pues lo que dices tú ¿no? exactamente le colocaríamos ese endpoint con el endpoint del minio del servicio que sea ¿no? exactamente y con eso ya Terrafort ya sabe cómo localizar esos recursos ¿no? ese esos estados remotos exactamente vale, perfecto sigue, perdón aquí vamos a utilizar digamos que las variables de ambiente ¿verdad? en el archivo punto envi envi de vaca ¿verdad? lo que hacemos es importar ¿verdad? las variables ahora deberían estar las variables aquí ¿verdad? las vemos acá atrás estas acá ¿verdad? y luego lo que tendrías que hacer es un terraform init ¿verdad? vale el terraform init va a descargar los plugins va a ver si todo está actualizado ¿verdad? para un momento tengo una duda cuando dices importar esas variables se implica automáticamente que haces un source del pichero punto env antes de ejecutar cualquier comando que nosotros tengamos de de terraform ¿no? lo hice lo hice acá vale sí, sí, sí perdón, perdón como no lo había visto no, no hay problema con el terraform init en este caso terraform hace dos cosas primero instala el provider ¿verdad? que en este caso sería el provider de AWS como yo no le di una versión específica él busca el último estable el latest stable ¿verdad? y él prueba si el backend funciona es decir si él puede contactar el backend y crea el archivo que vimos anteriormente donde no tenía mucha información ¿verdad? digamos que con eso ya iniciamos nuestro iniciamos nuestro terraform en AWS sí, que esto es lo mismo que hicimos la última vez también con DigitalOcean de que en vez del proveedor de AWS utilizábamos el proveedor de DigitalOcean entonces simplemente cuando hacíamos el el init ¿no? pues se descargaba todas las versiones que nosotros necesitaran ¿no? exactamente a a a a a Gracias por ver el video.